Reparto de puntos en el partido inaugural de la jornada número 9 en la Liga Smart Bank que empate en el José Zorrilla entre el Real Valladolid y el Málaga Club de Fútbol en un duelo en el que los de José Alberto jugaron algo mejor que lo que vimos en los últimos partidos fuera de la Rosaleda, pero sí es cierto que sigue faltando un poquito más aunque sí es cierto que el día de hoy teniendo en cuenta el rival, teniendo en cuenta el estadio creo que es un punto más o menos positivo y sobre todo por quitarse esas malas sensaciones que estábamos teniendo fuera de casa, que sigue sin llegar la victoria que es lo que más nos está costando de todo, pero bueno, al menos hoy creo que se ha hecho un buen partido pese a que en la segunda parte y sobre todo si se hubiese reaccionado pronto con los cambios igual podríamos haber sacado incluso los tres puntos, aunque también es cierto que el Valladolid tuvo sus ocasiones el partido de hecho ha sido bastante entretenido diría yo, porque ha habido ocasiones de todo tipo tanto para el Málaga como para el Valladolid, en mayoría de hecho para los locales pero eso, al final ha sido un reparto a punto, uno a uno con un Málaga donde ha habido novedades en el once en portería salió Dani Martín, la defensa jugó Javi Jiménez Juande, Peyvers y Ismael Casas que partió de titular en este partido, después el centro del campo lo formaron tres jugadores bueno, dos jugadores realmente que fueron Genaro y Esca así y un poquito más adelantado incluso haciendo de dobles delanteros junto a Brandon estaba Jozabed y después ya en las bandas Kevin Paulino, como ya he dicho, Brandon en punta. Esta es la alineación con la que partió el Málaga y la primera parte fue de menos a más, el Valladolid de hecho empezó bastante bien los primeros minutos tuvo unas cuantas ocasiones, una de ellas fue un rebote de Juande, a punto se marcó en propia aunque estuvo bien Dani Martín para parar al igual que cinco minutos después, creo que fue en el once cuando Cristo González remató y se estiró bastante bien Dani Martín la verdad es que el partido hoy del guardameta malaguista ha sido bastante bueno lleva dos partidos bastante decentes, de hecho hoy yo creo que ha hecho paradones de mucho más mérito que en el último partido en la Rosaleda y bueno, en esa primera parte también tuvimos alguna que otra ocasión Brandon se plantó en un mano a mano con Roberto, ex malaguista pero sí es cierto que se quedó con poco ángulo, también con poco espacio porque Roberto le salió bastante pronto y pudo detener esa ocasión y en el 35 llegó el gol del Málaga Club de Fútbol por la vía del penalti el pase primero, de cómo se provoca el penalti Javi Jiménez pone un pase en diagonal que es brillante lo coge Paulino dentro del área, se va justamente a la línea de fondo y ahí le hacen un penalti bastante claro el Jami ni lo protestan porque era clarísimo y el penalti lo anotó Brandon Thomas que disparó a la derecha y consiguió ese gol que ponía la victoria más aumentana para el Málaga Club de Fútbol 0-1 y con el que nos fuimos al descanso la segunda parte siguió con el ritmo, incluso lo superó porque sí es cierto que hubo una infinidad de ocasiones tanto para los locales como para los visitantes, para el Málaga y sí es cierto que el Pucela fue algo mejor el Málaga pues se fue un poquito más atrás con el resultado positivo y aquí yo creo que es donde estuvo el error más bien José Alberto no en el que el Málaga se echa atrás sino en los cambios porque hasta el minuto 70 no llegó el primer cambio del Málaga que fue el de Roberto por Paulino y yo creo que hubiese movido el banquillo mucho antes de hecho en el 92 fue cuando salió Ramón por José cuando Ramón para mí yo creo que hubiese sido lo mejor que hubiese salido en el 60 o en el 70 como muy tarde es lo único que le puedo achacar hoy a José Alberto pero eso, esas cosas hay que verlas, no hay que reaccionar pronto pero bueno, en esa segunda mitad del gol del Valladolid pues vino nada más comenzar los últimos 45 minutos en el 52 una combinación entre Roque Mesa, Cristo y Oscar Plano terminó en el gol de este último y la defensa aquí sí es cierto que blandita porque prácticamente todos estaban quietos todos estaban viendo el balón venir y aquí sí es cierto que alguna piernecita hay que meter porque no puede ser que se triangule de esa forma prácticamente dentro del área y que se empate el duelo de esta forma después tuvimos ocasiones también para el Málaga Brandon tuvo otro mano a mano en otra mala salida de Roberto bueno, la otra, la de la primera parte sí que fue buena salida porque consiguió achicar pero sí es cierto que aquí salió muy mal Roberto Brandon consiguió la pelota que se la puso Jozabed en largo y también es cierto que se queda con poco ángulo se le echa la defensa encima y no pudo reaccionar demasiado rápido a los pocos minutos tuvo una contra que pudo ser letal el Pucela se plantaron en un 3 para 1 y terminó con un paradón pero auténtico paradón el mejor del partido sin duda de Dani Martín a Toni Villa menos mal porque era una jugada bastante clara para el Valladolid y pudo costarnos el 2-1 después que más ocasiones como ya he dicho entró Roberto por Paulino nada más entrar Roberto tuvo otra ocasión fuera del área en este caso y provocó la estirada de otro Roberto del guardameta local y en los últimos minutos tuvo una escase a la media vuelta que sí es cierto que le pilló también muy desprevenido de un rechace y demás y ya en los últimos minutos otro paradón de Dani Martín en esta ocasión fue a Rubén Alcaraz y también tuvo el Valladolid una de Anuar si no me equivoco en el descuento prácticamente en un saque de esquina y ya está aquí se acabó el partido con ese empate a 1 y para mí lo considero buen punto porque sacar un empate de un estadio como este contra un rival recién descendido que tiene un auténtico equipazo pese a que no haya empezado del todo bien la temporada me parece un buen punto pero sí es cierto que hay que pedir un poquito más no por nada sino sobre todo sobre todo por el tema de los cambios es que un Ramón en el minuto 60 yo creo que hubiese venido pero de chiripa para el Málaga y hubiese servido sobre todo también para llegar más a portería porque tuvimos dos ocasiones en esa segunda mitad y poco más y es lo único que le faltó creo yo al Málaga en líneas más individuales pues positivo el partido de Dani Martín hoy sí es cierto que para mí yo diría que es el mejor del partido porque se han hecho algunas paradas de bastante mérito el centro del campo en general también ha estado bastante bien no tanto como en el último partido pero sí es cierto que tanto Genaro como Scassi como Jozabed ahí de media punta delantero también pasando abajo y demás lo han hecho bastante bien y por contraparte pues Ismael hoy no me ha gustado demasiado en cambio Javi Jiménez en el otro lateral sí que ha estado mejor y también la defensa en general sobre todo en ese gol del Valladolid que se pudo estar bastante mejor para que no se marcase pero eso en línea individual sería eso y también hay que recalcar que Paulino vio la quinta amarilla por lo cual no estará en el próximo partido nos ponemos octavos 12 puntos en 9 partidos lógicamente queda toda la jornada por disputar seguramente no acabemos octavos pero estamos ahí en mitad de tabla y se nos sigue resistiendo esa victoria fuera de casa de todas formas ahora vamos a la Rosaleda contra Valladolid la próxima semana sábado a las 6 y media y a seguir el pleno de victoria bueno pleno no porque llevamos un empate pero sí la racha de victoria es en casa que es lo que nos está nos está haciendo fuertes y conseguir todos los puntos prácticamente de esta liga así que como digo siempre dejadme en los comentarios vuestra opinión del partido y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado like, suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima adiós y 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 Gracias por ver el video.